¿Qué piensas de las redes sociales? Que soy una puta mierda, no cambia mi opinión. Pero, ojo, no quiero que la gente me malinterprete. Las redes son tremendamente tóxicas si las utilizas para lo que han sido creadas. Es decir, si tú utilizas Instagram para enseñar lo bien que te queda este modelito que te has comprado, eso es tóxico, eso es una mierda, tío. Valorarte en base a los likes y lo que te diga la gente, eso es muy malo. Pero si utilizas las redes sociales no para lo que han sido pensadas, si eres ese 1 o 2% que sale de eso, que no quiere que su TikTok se haga viral por salir bailando o lo que sea, sino que lo utilizas para generar un negocio, para generar una marca, para atraer clientes a tu tienda, ahí es donde las redes sociales son maravillosas.